¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a Se lo que chisteis. Fernando P. Cruz ya está haciendo campaña para ganarse el Oscar. Eso sí, esperemos que mejore su inglés para el discurso. Y me diga cosas como en el programa de Yaileno. Vean. ¿Cuáles eran grandes errores de inglés que hicieron cuando llegaste a este país? ¿Cuáles han dicho algo? En el principio era difícil. Y yo hice algunos errores de lo que hicieron. Como ir a la salón y preguntarles para un trabajo de trabajo. Pero no tengo que hacer un error de lo que hicieron. Pero no tengo... Yo tengo un gran resultado. ¡Hang on! ¡Hang on! No es no necesariamente un error. ¿Ves cómo? ¿Lo ves cómo eso no solamente me pasa a mí? Si es que es lo más normal del mundo entrar en una peluquería, confundirte y pedir una mamada en lugar de un secador de pelo. Sí, Miki, pero es que eso le pasó a Penélope en Estados Unidos porque las palabras en inglés se parecen, pero es que tú lo pides en todas las peluquerías de Madrid. Eso es verdad. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, como se confunde, igual en las reuniones de los académicos el Oscar es suyo. Ay, Miki, pobre Penélope, que el inglés es un idioma muy difícil. Además, este no es el único fallo que ha tenido Penélope con la lengua de Shakespeare. ¿Hay alguna cosa que ha hecho en inglés? Como cuando viste a este país, quizás ha dicho algo y... Yo sé que tú me hablas, Lauren, pero no te entiendo una mierda porque mi inglés es... Ay, espera, que me raspa la etiqueta. Decía que mi inglés es muy limitadito. De hecho, hasta hace poco yo pensaba que Antonio Machín era, pues, una máquina de hacer Antonios. Y por eso Budi no paraba de decirme, the mother who bears this to you, que a cambio quiere decir, la madre que te parió. Muchísimas gracias. Gracias, madre mía. Bueno, ya, tranquilos. Gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a lo que hicisteis. Victoria Beckham vuelve a ser noticia y no porque haya dicho algo inteligente, porque eso más que una noticia sería un milagro. De hecho, sus últimas declaraciones han sido estas. Ahí están. Dentro de mí hay un gay. Una cosa que también suele decir su amigo el tonjón los sábados por la noche. Pero a lo que iba. Que Victoria dice que es tan femenina que conecta muy bien con las mujeres y los homosexuales. Y que dentro de ella hay un gay que quiere salir fuera. La verdad, no me extraña que ese gay quiera salir fuera. Con lo poco que come Victoria no me extraña. Debe estar pasando un hambre, pobre. De todas formas, eso es lo que hicisteis. Empezamos a sospechar que Victoria tenía un lado gay cuando recibimos las siguientes imágenes. Pues yo más que tener un gay dentro, lo que quería era ser travelo. Y por eso fui a un cus de meberley Gil, soceo. Lo daba Michael de Mairena, la hermana de Carmen. Hola, este es mi curso para ser travesti. Mira, este soy yo antes de operarme. Me llamaba Jaime. Y estas son las otras profesoras. Hola, soy Victoria y quiero ser gay y sin ser nada de eso, yo. Aprenderás a ser elegante. Por detrás y por delante. Bueno, aquí con todas nosotras podrás aprender todas las técnicas para ser un buen travesti. Y lo importante es que saques el hombre que llevas dentro de ti. Correcto. Mira, se hace así. Lo viven colores, es que ni ajo, de verdad. No, 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 no. No, no, no.